Los sábados del mes de mayo a las 16 horas en el Centro Cultural del Barrio Sabatini se va a estar dictando el taller de filosofía, llamado Filosofía Contemporánea y la Cuestión del Derecho y que es una introducción a la filosofía, una introducción al pensamiento filosófico a través de un problema concreto que es justamente, como dije, el problema de los derechos humanos tratado desde la perspectiva del pensamiento crítico filosófico. Ya pasó el primer encuentro y quedan los cuatro restantes. La propuesta es un taller de filosofía que es abierto, gratuito y para todos los interesados. No es necesario contar con conocimientos previos de filosofía, no es necesario haber visto o leído alguna vez filosofía, sino solamente que tengan ganas de venir a leer y encontrarse con gente que les interese el tema. Básicamente lo que vamos a tratar en el taller tiene que ver con la filosofía contemporánea, leer algunos autores contemporáneos y la cuestión del derecho. Específicamente la cuestión de los derechos humanos. Nos interesa hacer un recorrido histórico crítico a través de algunos autores que, de distintas maneras, planteando distintas posiciones, trataron la cuestión de los derechos humanos y la cuestión del derecho en general. Como les decía también el taller, lo que trata es de trabajar entre todos los presentes, hacer lecturas entre todos y justamente debatir. Por eso mismo no es necesario que se asista a todas las clases, sino que está pensado para que cada clase pueda también tomarse desde su perspectiva independiente.